Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12-30 minutos de este jueves 23 de diciembre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidas a Más de uno Madrid Norte, donde continuaremos con ese recorrido de fin de año que estamos haciendo por nuestros municipios para llegar a San Sebastián de los Reyes. Hoy tendremos en el estudio a su alcalde, Narciso Romero. Y mucho más largo será el recorrido que hará un vecino precisamente de esta localidad, de San Sebastián de los Reyes, Santiago Sánchez. A principios de año va a iniciar una ruta de 6.800 kilómetros desde su municipio, San Sebastián de los Reyes, hasta Catar, llevando un mensaje medioambiental y educativo a su paso. De Medio Ambiente también hablaremos en Tres Cantos, donde vamos a charlar con el concejal de Tres Cantos 2030 sobre el plan de ayudas del Ayuntamiento para impulsar medidas de eficiencia energética. Atentos si quieren que su casa sea más eficiente para saber cómo acogerse a estas subvenciones. Y les ayudaremos a aclarar uno de los regalos que seguro van a querer incluir en su Carta de los Reyes Magos. Vamos a subirnos al nuevo Ranch Rover 2022 que se acaba de presentar. Así que muy atentos los amantes del motor, porque llega uno de los clásicos que todos, eso, meten en su Carta de Reyes. Así que hablaremos de ese nuevo modelo. ¡Hasta las 2 de la tarde! Es tiempo de información local y comarcal. Es tiempo de más de 1 Madrid Norte. ¡Bienvenidos! ¡Hasta las 2 de la tarde! ¡Felices fiestas! En Alcobendas tenemos más ganas de Navidad que nunca. Disfruta de una Alcobendas mágica en el Parque de Cataluña, del Paseo de los Belenes, de las luces, de los escaparates, de las actividades infantiles, de la Cabalgata de Reyes. Y no te olvides de nuestros comercios. Todo lo que necesites esta Navidad lo tienes a un paso de casa, en el comercio del barrio. Hagamos entre todos una Navidad llena de ilusión y alegría. Y sobre todo, una Navidad segura, cumpliendo todas las normas para protegernos y proteger a los demás. Toda la información en alcobendas.org y en redes sociales municipales. ¿Qué es Italia? Es pasión y estilo. Patrimonio y diversidad. Innovación y creatividad. Es ir un paso más allá. Curiosidad y dedicación. Arrojo e imaginación. Experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca. Increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. BIT. Más información en madeinitaly.gov.it Bricomar Madrid estrena compra online. Haz tu pedido en Bricomar.es y recíbelo en 24 horas con transporte para productos pesados o recógelo en almacén en 2 horas. Bricomar. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y, si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo. Algo vendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Holdet hace las facturas y tú la magia. Conoce el software de gestión en la nube que te ayudará a automatizar las tareas de tu negocio para controlarlo cuando y donde quieras. Más de 80.000 empresas ya confían en nosotros para llevar la contabilidad, proyectos, inventario. Descubre todo lo que podemos hacer por ti en Holdet.es. ¿Recuerdas aquel día en que sentiste que estabas viviendo un momento inolvidable con la mejor compañía? Cuando solo pensabas en vivir siendo tú mismo. Disfruta esa sensación al brindar esta Navidad con el sabor suave y refrescante del Arios 12 al atardecer. Con su intenso aroma a flor de azahar y sus cítricos mediterráneos. Disfruta de un consumo responsable 40 grados. Esta Navidad voy a regalar faunia. Una expedición polar a la Antártida. Ver en vivo cómo se alimentan los cocodrilos del Nilo. Un belén de pingüinos. Una visita especial navideña guiada. O un campamento con animales. Hay tantas experiencias donde elegir. Los mejores regalos no se envuelven y tampoco se olvidan. Esta Navidad regala recuerdos. Ven a Faunia. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Ferci Auto. Concesionario de Opel en Colmenar. Del que todo el mundo habla. Patrocina el tráfico. 12.35 minutos. Vamos a saber cómo están las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está David Iglesias. Buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora muy pendientes de un accidente en la A6 a la altura del plantillo de salida de Madrid. Y que dificulta mucho la circulación en esta zona. Además también complicaciones de entrada en la A1 a la altura de las tablas. En la A6 de salida a la altura de Parque Lagos. Y en la ronda de circunvalación M50 en Majadahonda dirección A6. ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel. Tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Opel Ferciauto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. Y del tráfico al tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología está Lucepeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Cielos nubosos. Hoy en la Comunidad de Madrid aumentando la nubosidad con el paso de las horas. Y con lluvias a partir de la tarde que avanzarán hacia el este. Viento del sur más intenso en la sierra y temperaturas hoy en descenso con máximas que rondarán los 11-14 grados con 13 grados hoy en la capital. Mañana día de Nochebuena estará nuboso con lluvias generalizadas por la mañana, con tormentas ocasionales en la mitad suroccidental y que por la tarde serán más débiles y dispersas. Suben las temperaturas diurnas sobre todo en el norte de la Comunidad con máximas previstas de 15 grados en Aranjuez y San Sebastián de los Reyes, 14 en Alcalá de Henares, Getafe y Móstoles, 13 en Madrid y Collado Villalba y 10 grados en Navacerrada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín nos ofrece la noticia del día. Noticia del día que nos lleva hasta el Jete donde, como les adelantábamos, se reunía el Comité COVID-19 tras conocer los datos publicados en la tarde del martes sobre la tasa de incidencia que asciende en esta localidad a 738,11 casos por cada 100.000 habitantes. Tras la valoración de esa situación y estudiando los diferentes datos y un riesgo extremo de contagios, dice el Ayuntamiento, ha tomado las siguientes decisiones. La puesta en marcha del trabajo en remoto, salvo aquellos servicios esenciales, priorizando la atención ciudadana a través del modelo de cita previa. Suspensión de todos los actos programados por el Ayuntamiento. Pleno Municipal del mes de diciembre de forma telemática. Solicitud a la Comunidad de Madrid de la implantación de medidas restrictivas para frenar la propagación. También le solicitan a la comunidad la puesta en marcha de recursos materiales y humanos debido a la situación de colapso, dicen, de la atención primaria del Centro de Salud de Algete y la recomendación a la ciudadanía de evitar o limitar concentraciones o reuniones sociales a no más de 10 personas. El comité se va a volver a reunir el día 29 para llevar a cabo un seguimiento y en su caso puesta en marcha de nuevas medidas. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales. Bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de Las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y seguimos en esta localidad porque la formación Vecinos por Algete, integrante del equipo de gobierno, pide explicaciones a la Comunidad de Madrid junto con sus socios de gobierno para saber la situación en la que se encuentra la inversión prevista para la construcción de una piscina climatizada y el asfaltado de varias zonas del municipio con cargo al Plan de Inversión Regional 2016-2019. Escuchamos a Sergio Velasco, que es concejal de Vecinos por Algete. Desde Vecinos por Algete entendemos que es necesario saber cuánto antes si la Comunidad de Madrid va a invertir en Algete en estas instalaciones e infraestructuras, como prometió hace años, porque el equipo de gobierno de Algete tenemos que tomar una decisión con respecto a la piscina climatizada y al asfaltado de calles y la Comunidad de Madrid no está siendo clara, privando a los vecinos de Algete de unas inversiones muy necesarias. Y nos vamos ahora hasta Tres Cantos, donde el Grupo de Ingeniería y Tecnología Sener, que cuenta con una delegación en la localidad, ha hecho entrega a la concejal de Familia e Igualdad, Sonia Lolo, de los juguetes donados por sus trabajadores que dicen se han volcado en esta iniciativa solidaria durante las semanas previas a la Navidad. El Ayuntamiento será el encargado de hacer llegar estos 42 juguetes nuevos a los menores de la Fundación Integral y Solidaridad FinSol, que cuenta, entre otros, con un programa de ayuda escolar a niños en riesgo de exclusión social de Tres Cantos. Y también en Tres Cantos, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del municipio se ha unido a toda la marea de reivindicaciones que se está haciendo a través de distintas agrupaciones, partidos políticos. En este caso, el comunicado para defender la sanidad pública lo firma la Asamblea 15M, Asamblea Feminista, la Asociación Vecinal de Tres Cantos, también el Derecho a una Muerte Digna, Tres Cantos, Grupo Literario Encuentros, el Taller de Futuro, Verdes, Eco, Tres Cantos, Ganemos, Izquierda Unida, Más Madrid, Podemos, Partido Socialista y 607 en Lucha. Como decimos, emiten un comunicado en el que dicen que la situación en la que se encuentra la sanidad pública de la Comunidad de Madrid es inadmisible. Dicen que a lo largo de estos últimos años, y ahora se ve agravado por la pandemia, se ha asistido a un adelgazamiento del sistema de sanidad a través de la reducción sistemática de la medicina preventiva, también a la debilitación de la atención primaria, también con el cierre de las urgencias o la escasa o nula implantación de los rastreadores COVID. Y nos vamos ahora hasta Alcomendas, donde el Grupo Vox ha pedido al Pleno del municipio que se mantenga tal como se realizó la ampliación de terrazas para hostelería durante el ejercicio 2022. Dicen que es para poder mantener el empleo en este sector tan afectado por la crisis sanitaria. Ha solicitado a través de una solicitud por registro que, como demandan los propios representantes del sector, dicen se vigile y sancione a aquellos hosteleros que no cumplan las normas para proteger así el descanso de los vecinos. La mayoría, dicen, no solo cumple las normas, sino que además mantiene las máximas cautelas para no molestar el descanso. Por lo que, insisten, es conveniente sancionar a los que no cumplen. Fernando Montenegro es portavoz de Vox Alcomendas. Desde Vox Alcomendas solicitamos al equipo de gobierno que mantenga la ampliación de terrazas de hostelería que pactamos todos los grupos políticos de la corporación en abril y mayo de 2020, más allá del 1 de enero de 2022. Sabemos que este mismo equipo de gobierno se ha puesto en contacto con los hosteleros y les ha comunicado que a partir de ese día que a partir del 1 de enero habría que volver a la situación anterior. Entendemos que esto es un total despropósito en la situación crítica en la que nos encontramos ahora mismo. Todos queremos estar fuera, nadie quiere estar en interiores y entonces, si queremos que estos negocios sobrevivan, si queremos proteger el empleo en nuestra ciudad, si queremos traer trabajadores del ERTE, si queremos la reactivación económica de Alcomendas, no podemos tomar este tipo de medidas. Solicitamos y exigimos, por lo tanto, al equipo de gobierno del Partido Socialista de Ciudadanos de Alcomendas que modifique esta instrucción y que deje esa ampliación de terrazas como está. No es el momento de hacer experimentos. Esperamos que así lo hagan y que prime la voluntad de todos y la idea de reactivar la economía de nuestra ciudad por encima de intereses políticos. Esperamos que así sea por el bien de todos. El Grupo Municipal Vox espera, dicen, que la respuesta del equipo de gobierno a esta solicitud por registro apoye su propuesta. Y el Ayuntamiento de Manzanares, el Real, nos desea Feliz Navidad o Navidad Feliz. El tradicional vídeo de felicitación navideña del Ayuntamiento Manzana Riego de este año es un trabajo colaborativo interpretado por actores y actrices de la Escuela de Teatro Municipal. El vídeo se estrenó en la sala El Rodaje ayer 22 de diciembre a las 7 y media de la tarde, previamente a la muestra de teatro que la Escuela Municipal representará bajo el título Puzzle. Ahora se puede ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento y a lo largo de todo el día en sus redes sociales. Bajo el título El Derecho y el Revés se presenta una breve y sencilla historia en la que los personajes transitan por circunstancias en las que llegan a pensar que es posible que hacer que las cosas de una forma diferente al planteamiento común sirva para hacerlas mejor. Por ejemplo, agradecer la felicitación o los regalos, al contrario de lo usual, con el abrazo final, si bien hay cosas que dicen siempre están al derecho, como son la amistad, la complicidad o la alegría por compartir buenos momentos. Y quienes ya han realizado su carta a los Reyes Magos son Ganemos Colmenar, que ha pedido a los Reyes de Oriente la reapertura de las urgencias. La Comunidad de Madrid destacan Cerro y Servicio de Urgencias de Atención Primaria el 22 de marzo de 2020. Desde entonces resaltan 37 SWAP, Servicios de Urgencias de Atención Primaria, siguen cerrados entre los que se encuentra el de Colmenar Viejo. Destacan que son 641 días sin un servicio esencial para los más de 53.000 vecinos de Colmenar Viejo. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la once. Ayer, miércoles 22 de diciembre, el número premiado en el sorteo de la once fue el 88.945. 88945. La paga el número 42. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91 661 5592. Onda Cero. Felices fiestas. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. También perfecto. Si quieres resultados distintos para tu negocio, no hagas siempre lo mismo. Ofrecemos soluciones de marketing digital para pymes, marcas y autónomos. SEO y posicionamiento web. Redes sociales, campañas de publicidad online, diseño web. No te sientas solo con tu marketing online. Toma acción y formemos un Tandem Perfecto. Haremos que tu negocio sea visible. Contáctanos en el teléfono 666 258924 o visita nuestra web tandemperfecto.com. Odeon Multicines Tres Cantos. Tu cine de confianza. Ven a disfrutar los estrenos a un precio especial. Por solo 10 euros tienes tu entrada y tu combo de palomitas y bebida. Odeon Multicines Tres Cantos. Guiamer, la guía de empresas de Manzanares El Real. Tua Pizza. Disfruta de la mejor pizza de la sierra al estilo italiano, con ingredientes frescos y naturales. Ven a nuestra terraza en la Plaza Adolfo Suárez o haz tu pedido en el 91 058 39 49. Te esperamos en Tua Pizza. Tres Cantos recupera la alegría de la Navidad en la ciudad de la ilusión. Un centenar de propuestas y una treintena de espacios para el ocio y disfrute de las familias. Consulta la programación en la revista digital del Ayuntamiento 360 y 5.es. Porque en Tres Cantos esta Navidad tú eres la estrella que nos guía. Es Navidad. ¿La compartimos? La ilusión de los regalos, la alegría de Papá Noel, la magia de sus majestades de Oriente. En Plaza Norte 2 la vivimos junto a ti para convertirla en algo muy especial. Porque si la compartimos, haremos de esta la mejor Navidad de tu vida. Plaza Norte 2. La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos. Salidas 17 y 19. Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más. Mejor. Siempre. Es un mensaje de tu ayuntamiento y Ecoembes. La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota. Tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. Guía MED. La guía de empresas de Manzanares El Real. Vive belleza real. El centro de estética saludable especializado en tratamientos no invasivos con resultados rápidos y duraderos. Realizamos un diagnóstico previo para ofrecerte un tratamiento personalizado. Terapicul. Triolipolisis. Presoterapia facial y corporal. Maderoterapia. Vive belleza real en Manzanares El Real. Ayuntamiento de Manzanares El Real. No te vayas de viaje sin pasar por el pasaje. Ofrecemos el mejor menú del día en Tres Cantos. Además disponemos de una amplia carta de deliciosas sugerencias del chef. Estamos en el sector oficios 29 en Tres Cantos. Aquí te sentirás muy a gusto y recibirás el mejor trato por parte de nuestros profesionales. Amplia carta de cervezas del mundo y artesanales. El que viene al pasaje sabe bien lo que hace. ¿Necesitas hacer una revisión médica a tu mascota? Confía en nosotros. Centro Veterinario Santa Teresa. Un referente en la zona norte. Un gran equipo de profesionales experimentados cuidamos a tu mascota como si fuera nuestra. En Centro Veterinario Santa Teresa sentimos pasión por los animales. Visítanos. Estamos en Colmenar Viejo, calle Gil y Alcón 3. Cita previa 91 845 54 12 y en cvsantateresa.com. Tu mascota en las mejores manos. Esta Navidad ven a celebrar tu comida o cena de empresa a Active Jam en Tres Cantos. Prueba nuestro menú de Navidad y diviértete saltando en nuestras camas elásticas. Realizamos cualquier tipo de celebración a medida. Cumpleaños de adultos, despedidas de solteros, reuniones familiares o amigos. Disfruta de la Navidad saltando en Active Jam en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Haz tu reserva en el teléfono 636 67 45 65 o en activejam.es. En Colmenar Viejo, Centro Comercial El Portachuelo. Visita nuestros establecimientos especializados. Encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios. Y un supermercado Iber. Ven al Centro Comercial El Portachuelo. La mejor manera de realizar tus compras. Parking gratuito. Camiseta, camisa, pantalón, bermudas, flores, rayas, botas de agua, lentejuelas. En el estreno de las nuevas instalaciones Select de Batimber no hay dress code. Lo que sí que hay son muchos Volvo de ocasión. Te esperamos en el nuevo concesionario Batimber en la calle San Rafael 2 en el polígono industrial de Alcobendas. Ven como tú quieras y encuentra tu Volvo. Llamé y me trajeron mi gasoil. 91 854 0183. Con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. Nortaxi es la emisora local de taxis en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y urbanizaciones de la A1, Las Tablas y San Chinarro. Préstamos servicios a particulares y empresas. Facturación mensual a empresas. Utiliza la aplicación y calcula el precio del viaje. Podrás ver quién te viene a recoger y lo que tarda. Puedes pagar con cualquier tipo de tarjeta o bizum. Recogidas en aeropuerto y estaciones. Nortaxi.com. Tu taxi de confianza. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12.52 minutos. Les anunciaba que hay un vecino de San Sebastián de los Reyes que yo creo que no va a comer demasiado para luego no estar muy pesado el 8 de enero. Cuando va a iniciar un recorrido, fíjense, de 6.800 kilómetros. La distancia que separa San Sebastián de los Reyes, su municipio, de la de Doha, capital de Qatar. Hasta allí se va a ir. Y en su camino va a ir dejando un mensaje medioambiental y de solidaridad. Vamos a hablar con este vecino que es Santiago Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Santiago. Santiago Sánchez. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tú te has planteado eso. Cuidado con lo que comemos estas navidades que luego... Tú lo vas a perder, ya te lo digo, ¿eh? Sí. En principio, bueno, no me vendría hasta incluso mal. Ah, ir haciendo reservas, ¿no? O sea que este año el turrón te lo comes sin cargo de conciencia. Eso es, lo iré gastando en el camino. Bueno, cuéntame cómo surge esta idea porque creo que ya has llevado a cabo un proyecto parecido o similar en el año 2019. Pero cuéntame, ¿cómo te surge la idea de este destino, Qatar? Sí, bueno, pues en el año 2019 hice un viaje que consistía en ir desde Madrid hasta Arabia Saudí en bicicleta. Entonces, este año, en el 2022, se celebra el Mundial de Fútbol en Qatar y he decidido hacer el mismo recorrido, pero esta vez caminando. Entonces, calculo que me llevará un año y empiezo desde San Sebastián de los Reyes el día 8, pues hasta diciembre. ¿Cómo se prepara uno para un viaje que te va a llevar un año, ¿no? Sí, sobre todo la preparación más importante creo que es la mental, porque al final la física del cuerpo termina cogiendo memoria y simplemente es caminar. Sí que es verdad que a lo largo del recorrido vamos a ir haciendo labores solidarias, medioambientales, recogiendo residuos y bueno, será un desgaste máximo, pero creo que nos volverá multiplicado. Ya tienes indicado toda la ruta, dónde vas a ir, cuáles serían un poco las etapas, ¿eso se tiene calculado ya previamente? O bueno, ¿hay un margen que se deja también a lo que vaya surgiendo? En principio, un viaje tan largo yo creo que comienza con un primer paso y las cosas más esenciales las iré viendo día a día. Sí que tengo cosas y lugares cerrados, pero hay que dejarse llevar. Un poco el destino me lo irá poniendo en el camino. Claro, y tú, todo lo que vas a llevar es un carro, creo que llevas, ¿no? Supongo que llevarás ahí comida, ¿cómo es la preparación, así ya lo que viene siendo todo, la logística? Bueno, pues al final es un viaje minimalista y en el carro pues tendré que llevar lo justo. Como ropa térmica, cuatro camisetas y luego pues llevo un saco de dormir, un colchón, la tienda de campaña y lo mínimo. Así no perderé tiempo en elegir una u otra camiseta. Si tengo cuatro será fácil. Así es sencillo, ¿no? ¿Y cómo te vas a apañar? Pues para dormir, ¿cómo lo hiciste también en 2019? Bueno, pues es un poco un sentimiento y una forma de vivir nómada. Yo no sé dónde voy a dormir al día siguiente, eso me lo irá diciendo, como te he dicho antes, mi instinto o mi intuición. Y dormiré en la tienda de campaña, en algunos lugares pues me hospedarán y he llegado a dormir en estaciones de bomberos, campos, iglesias. Es un poco aventura. Claro, una aventura que tú ya vas con la experiencia de la anterior, de la de 2019. ¿Cómo es acogida por la gente? Son muchos los que dicen, quédate a dormir aquí, abre las puertas de su casa, de ese parque de bomberos. ¿Cómo te va recibiendo la gente según pasó ya en 2019? Pues la verdad es que suenará un poco raro, pero en todos los países me han hospedado y me han dado alojamiento. En muchas ocasiones yo llegaba con una bolsa de basuras llena de residuos, trásticos y demás cosas que yo había ido recogiendo a lo largo del día. Yo me presentaba, hola, soy Santiago, soy español, vengo haciendo esto y te cambio esta bolsa de basura por un plato de comida, una ducha. En algunas ocasiones me han hospedado y ha sido muy bonito. Era un pequeño trueque. Bueno, porque claro, esa bolsa de basura, esos residuos que se va a repetir también en esta ocasión es parte del mensaje, que al final estamos hablando de todo lo que es la logística, la preparación, pero importante también el mensaje que vas a llevar. ¿Qué quieres transmitir con este destino Qatar? Al final la idea y el viaje es transmitir a los que vienen por detrás, a la gente joven, a motivar, a inspirar y demostrar que se puede vivir con poco y que la naturaleza es bella, que debemos de cuidarla, porque los árboles nos dan el oxígeno que necesitamos para vivir. Y yo cuando pregunto a los chavales que si nos dieran wifi los cuidaríamos más, al final es ese pequeño trueque, ese pequeño alquiler por nuestra habitación aquí en la Tierra y creo que será bonito. Vas a pasar por 15 países distintos. ¿Hay algún tipo de, bueno, que tengas que saber antes, te han dicho precaución en algún sitio, alguna situación especial que tengas que conocer previa? Bueno, pues hasta la zona de Turquía creo que será más o menos fácil, por llamarlo así. Luego dependerá de cómo esté la situación, si voy por un lugar o por otro, pero creo que caminando entraré por la zona del Kurdistán iraquí e Irán y creo que no pasará nada. Ya he estado previamente en esos países y es donde mejor me han tratado. Ha llegado momentos en los que me cogían del brazo y me decían, bienvenido, eres de otro país, necesito saber tu cultura. Ha sido muy bonito. Bueno, una experiencia que rompe barreras y rompe también muchos prejuicios en ese camino. Para luego llegar a Qatar, donde se estará disputando, si todo va como lo previsto, el Mundial de Fútbol. Sí, es en diciembre del 2022 y tengo prevista la llegada en esas fechas. Y cómo lo va, también, ¿no? Vas a estar apoyando ya a la selección, intentando también llegar a ese mensaje. Claro, la idea es esa y, bueno, sobre todo lo más importante y lo más bonito es el camino, la esencia y esa semilla. Claro, algo distinto que hay, Santiago, de la anterior vez es que ahora tenemos la pandemia. No sé, porque si la otra vez fue en 2019, pero no te llegó a pillar la explosión, digamos, de toda esta situación. Bueno, pues la pandemia yo la conocí en el viaje de regreso, porque decidí regresar en bicicleta y me pilló en Turquía. Al final decidí cruzarme a Grecia, porque es Europa, no necesitas visado, y al final terminé nueve meses en Grecia. Bloqueado por la pandemia y terminé en la montaña, lavándome la ropa en el río. Bueno, una aventura que me hizo más fuerte y pasé la pandemia en ese país. Santiago, solamente con esas anécdotas, esas historias del anterior viaje, yo, por favor, me comprometo y te pido, por favor, que dentro de un año, en diciembre de 2022, volvamos a hablar y me cuentes cómo ha sido esta experiencia destino a Catar. Solo recordar que será el 8 de enero cuando partirá desde el Estadio Municipal Mata Piñonera de Sánchez, así que todos aquellos que quieran despedir a Santiago lo podrán hacer en ese lugar. Santiago Sánchez, muchísimas gracias, muchísima suerte y, bueno, felicidades por ese bonito proyecto. Vale, pues muchas gracias a vosotros y prometido, dentro de un año volveré a estar con todos vosotros y contándoos toda la experiencia y todo el recorrido. Suerte. Todo aquel que quiera seguir el viaje lo haré en redes sociales, en mi cuenta de Instagram. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es mi nombre, Santiago Barra Baja Sánchez Barra Baja Cogedor. Pues gracias, llegamos a la una. Suerte, Santiago, adiós. Gracias, hasta luego. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Empezando por una última hora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala todas las restricciones solicitadas por el Gobierno de la Generalitat, desde el toque de queda hasta las limitaciones en las reuniones. Sonda Cero, Barcelona, alma izquierdo. Sí, así que desde esta medianoche ya estarán estas medidas vigentes. Por lo tanto, se aplica el toque de queda de unas seis de la mañana en municipios de más de 10.000 personas con una incidencia de 250 casos por cada 100.000 habitantes a siete días. Y también se aplica en los municipios colindantes a estos, aunque no tengan esta incidencia. Son más de 120. También quedan limitadas a 10 personas las reuniones, excepto sean convivientes o sean manifestaciones o actos políticos. Y también se limita al 70% el aforo en los espacios de culto. Estas medidas estarán vigentes durante 14 días. El Tribunal, por lo tanto, desoye a la Fiscalía que se oponía a estas restricciones y considera que son idóneas y proporcionales para parar la propagación del virus. Y más teniendo en cuenta la mayor interacción social que suponen las fiestas de Navidad. Pues ya ven, las comunidades se afanan en frenar la sexta ola como buenamente pueden. Madrid ha anunciado la compra de mástes de antígenos. Navarra y el País Vasco y comunidades limítrofes negocian consensuar restricciones porque creen que tomarlas unilateralmente no es eficaz. Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián. La carta enviada por la presidenta Navarra, María Chivite, al Lendacari, ha causado sorpresa en el entorno de Íñigo Urcullu por cuanto solicita activar posibles restricciones comunes cuando ayer en la conferencia de presidentes apoyó las de Pedro Sánchez. Con todo, el gobierno vasco acepta la invitación y se ha puesto en contacto con las comunidades cercanas para estudiar posibles medidas como limitar el ocio nocturno y los aforos en la hostelería. El Lendacari trasladó ayer estas propuestas al resto de dirigentes autonómicos sin que la idea fuese aceptada. En Euskadi, en el último día, la tasa de incidencia se eleva a 1.495 casos por 100.000 habitantes. Y mientras el gobierno aprueba la nueva norma que rige el uso de las mascarillas en el exterior, que fue la consecuencia de esa conferencia de presidente Sánchez improvisó ayer las excepciones para su aplicación, hoy ha sido la ministra Darias la que ha concretado cuándo podremos prescindir de ella al aire libre. Cada vez que salgamos de la calle tenemos que ir con la mascarilla puesta, en exteriores, salvo que estemos en un espacio natural o que estemos practicando el deporte libre. Antes, como saben ustedes, con la modificación de junio de este año, te permitía la posibilidad de que estando en un espacio exterior, siempre y cuando mantuviera la distancia 1,5 no la llevaba. Vox ya ha anunciado que va a recurrir la medida. Ciudadanos, que votará en contra del decreto si el gobierno lo lleva al Congreso, que tiene que llevarlo porque es un real decreto ley y por tanto está obligado. Hoy el Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de hacer marketing político, José Ramón Arias. Los españoles son demasiado inteligentes para que se les tome el pero qué es lo que está haciendo este gobierno con el asunto de las mascarillas y ya empiezan a estar hartos. El Partido Popular considera que el Ejecutivo debe liderar y estar en cuestiones esenciales como es la vacunación masiva, aportar fondos para apoyar la atención primaria o financiar y dar los test de antígenos. La exministra y portavoz popular, Ana Pastor, asegura que este Ejecutivo, este gobierno solo se mueve por el marketing. En algunos momentos se hablaba de fútbol, pues hoy se habla de mascarilla. Solo un mensaje claro, la mascarilla es un elemento clave para que no se transmita el virus, pero tenemos ya un ordenamiento jurídico que dice que lógicamente cuando no tengamos la distancia que tenemos que tener, hay que tener la mascarilla puesta como estamos haciendo todos los que estamos aquí. Los populares insisten en que debe haber una legislación básica como están pidiendo todas las comunidades autónomas para poder actuar. Hablaremos a partir de las 2 de la tarde de cómo está la situación en países de nuestro entorno como Italia o Alemania. Este es el aperitivo que les ofrecemos ahora a Alemania porque teme que una gran ola a final de año o principios del año que viene pueda sacudir al país. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez. La incidencia semanal sigue cayendo en Alemania que sin embargo se prepara para una quinta ola de coronavirus que deberá llegar a principios de 2022 cuando Omicron se haga dominante en el país. Lo reconocía en entrevista esta mañana al ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, que asegura además a título personal que Omicron hará necesaria una nueva vacuna de refuerzo. Yo parto de la base de que será necesario un cuarto pinchazo aunque aún no existe una base científica que lo demuestre. Alemania apuesta por el momento por aumentar el ritmo de las terceras dosis que se ha puesto el 33% de la población y por completar más pautas dobles y aumentar la tasa de inmunizados aún en torno al 70%. Y además de COVID hablaremos de otros asuntos, por ejemplo de la patronal que ha dado el visto bueno a las líneas generales de la propuesta del gobierno a la espera del texto definitivo a la propuesta del gobierno sobre la reforma laboral. Los sindicatos siguen reunidos con sus órganos de dirección. Y les contaremos también el nuevo plan de fomento de la lectura presentado por el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que ha recordado que una sociedad lectora es una sociedad más rica. Francisco Paniagua. Un plan de fomento de la lectura acordado con el sector, editores, libreros, autores, dotado de 40 millones de euros en tres años para hacer de España una sociedad más lectora, ha dicho el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Queremos que se lea más porque también estamos convencidos de que una persona que lee es una mejor persona y que una sociedad que lee es una sociedad mejor. Que hemos llegado a esta convicción después de mucho, mucho tiempo, de siglos de existencia de la humanidad. El plan pretende llegar sobre todo hacia un tercio de la población que no le ha señalado el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, Patrici Tixis, y corregir ese desequilibrio. Les emplazo a dentro de 55 minutos en una nueva edición de nuestro informativo, la del jueves 23 de diciembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. El volcán de la palma, Joe Biden, Isabel Díaz Ayuso, Pau Gasol, Yolanda Díaz, Ibai Llanos, Ceuta, Carmen Mola. La ganadora del premio Planeta 2021, la bestia. Las vacunas, la toma del Capitolio, la salud mental, los talibán. En Onda Cero, tú decides lo más destacado del año que ahora termina. Entre en nuestra web o app y vota al protagonista del año 2021. Seguimos mirando hacia ahí, eso no nos lo creemos y seguimos pensando que nuestra casa está debajo de ese bocán. En Onda Cero punto es, tú decides. Onda Cero. Felices fiestas. ¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad, innovación y creatividad. Es ir un paso más allá, curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. Visión de futuro, la tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. BIT. Más información en madeinitaly.gov.it Porque a nadie le gusta pasar frío. No, yo es que ya me he acostumbrado y yo no puedo ya pasar. Los gasolios BP de alto rendimiento se queman de forma más completa. Yo antes tenía un montón de cepas y ahora tengo un montón de gasoil. Madrid Gasoil, 91-854-0183. Con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y, si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo. Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Llamé. ¿Y me trajeron mi gasoil? 91-854-0183. Con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día. Y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas... Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más. Mejor. Siempre. Es un mensaje de tu ayuntamiento y ecoembes. Bricomar Madrid estrena compra online. Haz tu pedido en Bricomar.es donde y cuando quieras y recíbelo en 24 horas o recógelo en almacén en 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart. Bodega Caraval. Los vinos más premiados de Extremadura directos a tu casa. Entra en nuestra web y descubre nuestras promociones. 25% de descuento en tu primera compra. Entra en caraval.es. Recuerda, Caraval con B de buen vino. ¿Harto de hacer dietas milagro? ¿Sigues pensando que para estar en forma hay que dejar de comer? Que no te engañen. En Alfa Fitness Center en colaboración con AR Nutrición te ayudaremos a conseguir tus objetivos de una manera cómoda, sencilla y eficaz con una nutrición personalizada y ajustada a ti. Ven a conocernos. Alfa Fitness. Avenida Severo 8A en Colmenar Viejo. Te sorprenderás. Alfafit.es. Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 9 minutos sobre la 1 de la tarde. Ya tenemos por el estudio al alcalde de San Sebastián de los Reyes, San Arciso Romero, con quien vamos a repasar lo que ha dado de sí el 2021 y también tratar de avanzar lo que llegará en este nuevo año que está ya a la vuelta de la esquina. Hablaremos en Tres Cantos de Medio Ambiente. Atentos todos aquellos que quieran hacer alguna mejora en cuanto a la eficiencia de sus hogares, porque vamos a conocer al detalle el plan de ayudas que el Ayuntamiento de Tres Cantos ha puesto en marcha para ayudar a la eficiencia de sus hogares. Y si aún les queda hueco en la carta de los Reyes Magos, seguro que van a incluir el protagonista que tenemos hoy, porque vamos a conocer el nuevo Range Rover 2022. ¿Cómo es? Pues ya les adelanto que una maravilla. Así que dejen ese huequito ahí para meterlo en última hora a los Reyes Magos. Pues hoy vamos a conocer más a fondo cómo es este nuevo modelo. Pues con todo ello vamos a ir pasando de nuevo estos 50 minutos que nos separan de las dos en Punto de la Tarde. Tiempo, como siempre, de información local y comarcal en más de uno Madrid Norte. Onda Cero Felices fiestas ¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad, innovación y creatividad. Es ir un paso más allá, curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. BIT. Más información en madeinitaly.gov.it Basta ya de goteras y humedades. Imperhome, especialistas en sistemas de impermeabilización. Te ofrecemos soluciones para todo tipo de filtraciones y humedades. En obra nueva, rehabilitaciones, cubiertas transitables o no. Piscinas, estanques, aljibes en cubierta. Imperhome.es Te asesoramos sin compromiso. Contacta con nosotros. Imperhome.es Teléfono 685-5277-92 Trabajamos en toda España. Bye, bye, humedades. Estas navidades, ir al Torreón es la tradición. En el restaurante El Torreón del Pardo, para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes. Disfruta de sus siete amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción. La calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking. O disfruta de los mejores menús navideños. Restaurante El Torreón. Cocina abierta de 11 de la mañana a 12 de la noche. En la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com Porque a nadie le gusta pasar frío. No, yo es que ya me he acostumbrado y yo no puedo ya pasar. Madrid Gasoil. Yo antes tenía un montón de cepas y ahora tengo un montón de gasoil. Madrid Gasoil.es Guiamer, la guía de empresas de Manzanares El Real. YouEvent.es Plataforma web de gestión de inscripciones y venta de entradas para todo tipo de eventos y actividades. Eventos deportivos, ocio y tiempo libre. Inscripciones a todo tipo de cursos. Gestión de cuotas de socios de clubs y asociaciones. YouEvent.es Ayuntamientos de Manzanares El Real. Días buscando el coche ideal. Viendo comparativas y viajes para estrenarlo. Cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style. Con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en Peugeot.es Compruébalo en Motor Tres Cantos. Avenida de los Artesanos 42. Polígono Industrial Tres Cantos. Guiamer, la guía de empresas de Manzanares El Real. Escuela Cincaló. Un extenso abanico de disciplinas de danza. Un profesorado con 30 años de experiencia en televisión. Ocio con la oportunidad de alcanzar título ACADE. Castings y mercado laboral artístico. Escuela Cincaló. En Manzanares El Real. Teléfono 670-7103-73. ¡Dánzate! Ayuntamientos de Manzanares El Real. En el International School of Madrid, tus hijos recibirán una educación británica de excelencia desde los dos años hasta la universidad, preparados para el futuro. Respect. Loyalidad. Friendship. Family. International School of Madrid. Tu colegio británico en Madrid capital desde 1971. Llámanos al 91-359-2121. ¡Bien, bien, bien! Mesa, sabores Sierra de Madrid. ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel. Tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Opel Ferciauto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. Ferayu.com Todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, jardín, menaje y decoración. Ferayu.com Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega domicilio. Ferretería Ferayu en Colmenar Viejo. Calle Mosquilona 36. Y en Polígono La Mina, calle Prado de las Banderillas, número 24. Ferayu.com Precios exclusivos en web. Ya tenemos el nuevo catálogo de otoño. Especial para el profesional. Todo en ropa laboral. Bodega Caraval. Los vinos más premiados de Extremadura directos a tu casa. Entra en nuestra web y descubre nuestras promociones. 25% de descuento en tu primera compra. Entra en caraval.es. Recuerda, Caraval con B de buen vino. Más de uno. Madrid Norte. Somos César. Una diecisiete minutos. Seguimos ese recorrido que venimos realizando para despedir el año 2021 nuestros municipios. Hoy la parada la hacemos en San Sebastián de los Reyes, de mano de su alcalde, que es Narciso Romero. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Un placer estar nuevamente aquí en los estudios de Onda Cero, aquí en Colmenar Viejo. Qué difícil definir y hacer balance de este año 2021. Veníamos comentando, parece que hace muchísimo, pero es que hace un año, más o menos, ¿no? En 2021 lo arrancaba San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, con cierres perimetrales. Parece que ha pasado tanto tiempo. Pues sí, efectivamente, las circunstancias y el contexto que se está produciendo en general en todo nuestro país y en particular en Madrid y en San Sebastián de los Reyes, pues hace que todo fluya con una mayor intensidad, con una mayor rapidez y que seamos menos conscientes de la rapidez con que el tiempo transcurre. Claro, hay veces que parece que estamos metidos en una pesadilla, porque hablábamos de hace un año, esos cierres perimetrales, etcétera, no se están viviendo buenos tiempos. Las últimas semanas han dejado repuntes de los contagios. El último dato en San Sebastián de los Reyes es tasa 708. Preocupante, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo? Sí, lo estamos viviendo con preocupación, porque efectivamente la tasa de incidencia está creciendo. Ese incremento es incesante, es ininterrumpido y eso nos obliga a todos a tomar conciencia y a extremar las precauciones y a ser más responsables que nunca. Y por lo que respecta a toda una serie de actividades, de programación lúdico-festiva, que por parte del ayuntamiento, con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucho entusiasmo, se había preparado. Bueno, pues de nuevo nos vemos sumidos en la incertidumbre de saber si esas actividades se van a ver afectadas, condicionadas por esta nueva realidad que de manera intensa y virulenta, pues está azotando la sociedad de San Sebastián de los Reyes. Es decir, que podría peligrar, ¿no? Por ejemplo, cosas como la cabalgata, como... Bueno, la cabalgata también en este caso en San Sebastián de los Reyes se había previsto hacer también el streaming, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente la cabalgata, como una de las actividades emblemáticas y principales del programa de fiestas navideñas en San Sebastián de los Reyes, indudablemente en este momento está sometida a un alto grado de incertidumbre. Hay que tener en cuenta que, dada la rapidez de propagación de esta nueva variante del virus Omicron, y dados los días que quedan todavía para la celebración de la cabalgata, son muchos, dada esa rapidez, son muchos los días que quedan todavía para la celebración de la cabalgata, por lo tanto, desconocemos cuál es el estado de situación que se va a producir en esa fecha, pero, bueno, pues todo hace presagiar, lamentablemente, que, bueno, pues que el ritmo de propagación va a ser muy elevado. Y ante ese ritmo de propagación, ¿cómo está el servicio en San Sebastián de los Reyes? Porque, bueno, cada vez son más las voces que de distintas organizaciones, plataformas, partidos, etc., pues hacen hincapié en la situación sanitaria. En San Sebastián de los Reyes habla mucho de ese centro, de esa vieja, se habla muchísimo de la Torre 4 de San Sebastián de los Reyes. Bueno, efectivamente, por lo que respecta a la situación del hospital, en términos serios, rigurosos y objetivos, en palabras de la empresa concesionaria con la que he tenido ocasión de hablar en el transcurso de esta mañana, la situación de las UCIs no es preocupante, es una situación normal y a fecha de hoy no hay malos datos en cuanto a nivel de ocupación de UCIs. Es verdad que los contagios, el número de contagios, está incrementándose de una manera muy importante. Eso no basta para que nosotros sigamos insistiendo en la necesidad de acometer, bueno, pues, obras muy importantes, infraestructuras muy importantes pendientes de ejecución en San Sebastián de los Reyes. Me estoy refiriendo a la construcción del centro de salud de esa vieja. El centro de salud de esa vieja no puede esperar más. Es imprescindible su ejecución, su construcción. Este centro de salud no prestaría servicio solo a los vecinos de un barrio grande y muy poblado, como es el barrio de esa vieja, sino que la no construcción, la no disponibilidad de este centro de salud en el barrio de esa vieja, afecta al conjunto de los centros de salud del resto del municipio. Por lo tanto, afecta al conjunto de la población de San Sebastián de los Reyes, puesto que, lógicamente, el resto de los centros de salud han de prestar el servicio que no está prestando el centro de salud que no está construido en esa vieja. Por lo tanto, esos centros de salud actualmente existentes, en la actualidad, están sobrecargados. Sobrecargados en circunstancias normales, más aún en las tristes circunstancias que se están produciendo en este momento con estos repuntes lamentables de la pandemia. Por otro lado, la Torre 4. La Torre 4, en concreto, las plantas sexta, quinta y cuarta de la Torre 4, que son las que permanecen en bruto y las que están pendientes de ser habilitadas. Tampoco se puede esperar más. Resulta inverosímil, resulta increíble que, en una situación sanitaria pública como la que estamos viviendo desde hace dos años, que la sociedad en su conjunto, toda la zona norte de la Comunidad de Madrid, dispongamos de un espacio en el marco de una infraestructura tan grande y tan importante como es el Hospital Infanta Sofía, absolutamente vacío, absolutamente inutilizado, pues es algo que yo creo que, como sociedad, no nos podemos permitir tolerar ni perdonar. Esos espacios, esas torres sexta, quinta y cuarta de la Torre 4, esas plantas, sexta, quinta y cuarta de la Torre 4, deben de estar habilitadas y a pleno funcionamiento y a pleno rendimiento. Recientemente tuve ocasión de conocer al nuevo gerente del Hospital Infanta Sofía, don Antonio Romero, me pareció un profesional y una persona extraordinaria, magnífica, y, bueno, pues tuve ocasión, una vez más, de transmitir a la gerencia del Hospital Infanta Sofía que, en lo que de su mano esté, que en lo que su responsabilidad pueda estar, inste a la Comunidad de Madrid, como nosotros venimos haciendo, a la Consejería de Salud, de manera reiterada e incesante, a que, de una vez por todas, inicien las obras de habilitación de la Torre 4, en concreto, de las plantas sexta, quinta y cuarta. ¿Y no hay novedades en ese aspecto? ¿Se guista, se guista, pero...? Efectivamente, se guista, se guista, y la Comunidad de Madrid, hasta ahora, lo cierto es que es bastante genérica, bastante difusa, nos transmiten, bueno, pues, planes futuros de realización de tales obras, supuestamente de forma próxima, de forma inmediata, pero lo cierto es que esos planes, a fecha de hoy, pues, no acaban de acometerse y no tenemos unas fechas precisas y exactas de inicio de la realización de esas necesarias, imprescindibles obras, diría yo. Vamos a repasar este año 2021. ¿Qué destacaría de la labor del Gobierno de San Sebastián de los Reyes en este año que termina? Bueno, la labor del Gobierno, yo creo que ha sido una labor, honestamente, creo que positiva, intensa, yo creo que una labor, bueno, pues, muy enfocada a las necesidades de la gente, a las necesidades de los vecinos. Veníamos un poco de, bueno, pues, de la irrupción de la pandemia que nos pilló a todos, pues, un tanto desprevenidos y que supuso, pues, un, bueno, pues, una cierta ralentización del ritmo de funcionamiento de la administración, que es el ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y, bueno, pues, superado ese periodo de adaptación y de cierta recuperación de la normalidad, pues, este ayuntamiento y este Gobierno, yo creo que sí que hemos conseguido, bueno, pues, lanzar, lanzar un buen programa de Gobierno, un buen programa de gestión. Ahí tenemos al vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perriguero, que es un bulldozer, un auténtico bulldozer de la gestión, que conoce perfectamente los entresijos y las singularidades de la gestión administrativa, ¿no?, de una organización como es la administración local, el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y que, bueno, pues, que se ha materializado y ha cristalizado en, bueno, pues, en un, a fecha de hoy, creo que, razonable catálogo de realizaciones, y lo que es más importante en la, bueno, pues, en la instalación de las bases para que el año 2022 prosigan ese catálogo de realizaciones, bueno, pues, para que San Sebastián de los Reyes, pues, experimente, pues, una necesaria renovación, actualización de sus infraestructuras y de sus servicios a la ciudadanía. Si tuviésemos que poner el ejemplo de las realizadas en 2021 y de las que se han puesto las bases para 2022, ¿qué destacaría? Bueno, pues, por ejemplo, y en relación con las necesidades que se han planteado en capas y colectivos importantes de la sociedad de San Sebastián de los Reyes, pues, yo creo que hay que destacar el importante esfuerzo de gestión y financiero que el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha hecho con un plan, no sé si habrá habido otro igual o parecido en la Comunidad de Madrid, pero, desde luego, creemos que ha sido un plan importante por su notable dotación económica, como ha sido el plan Sanse de Ayuda, dotado nada más y nada menos que con 7 millones de euros, a través de los cuales 7 millones de euros que se han canalizado directamente, pues, a las personas que lo han necesitado. En concreto, a colectivos tales como las personas que han estado afectadas por ERTEs, a los que se ha hecho un esfuerzo también con las pymes, con los autónomos, con los emprendedores, se han articulado ayudas por importe, ayudas directas, por importe de 2 millones de euros para las pymes, los autónomos y los emprendedores de San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues, se ha eximido del pago de tasas a todo el sector de la restauración, en San Sebastián de los Reyes, para que, bueno, pues, pudieran ubicar sus terrazas y, de esa forma, pues, enfocar su negocio al exterior, dado que en el interior era imposible realizar su actividad empresarial con el consiguiente impacto en sus números y en sus plantillas de trabajadores, teniendo en cuenta que, además, se trata, en la inmensa mayoría de los casos, de negocios familiares. Bueno, por otro lado, se ha hecho un esfuerzo también respecto de cuestiones que estaban atascadas, históricas, podríamos decir, ¿no?, en el debe de los temas del ayuntamiento, como es el plan de modernización y actualización de la policía local de San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues, se ha hecho una inversión también muy importante, ¿no?, por importe de 2 millones de euros, que ha conllevado, bueno, pues, la incorporación de nuevos efectivos, 37 nuevos efectivos, un proceso de promoción interna de toda la escala de mandos de la plantilla del cuerpo de policía local de San Sebastián de San Sebastián de los Reyes, la adquisición de recursos, de materiales para la autoprotección de los efectivos del cuerpo de policía local de San Sebastián de los Reyes, la adquisición de un furgón de atestados, de otro vehículo para la unidad canina, unidad canina que este año se ha puesto en marcha, se ha implementado con notables resultados en el ámbito, bueno, pues, de problemáticas concretas de las que nos hemos ocupado y de las que nos hemos preocupado en el entorno de los centros escolares, insisto, con muy buenos resultados. También en el marco de este proceso de actualización de la policía local, llenarás de conseguir, pues, un viario local, pues, más seguro, más templado, hemos puesto en marcha, hemos adquirido e instalado, pues, dos cámaras de radares, que están situados en la actualidad en proceso de pruebas en el paseo de Europa y en la avenida de Matapiñoneras y que en el mes de abril próximo, pues, entrarán ya en funcionamiento de manera efectiva. Hemos, bueno, pues, iniciado también otra cuestión importante que tenemos pendiente de ejecutar en su totalidad, como es la renovación del asfaltado, ¿no?, del asfaltado de nuestro municipio. Bueno, pretendemos asfaltar el término municipal, todas las calles de nuestro término municipal. Esto nunca se había hecho, nosotros nos hemos planteado este objetivo y a fecha de hoy podemos estar razonablemente satisfechos, puesto que se va cumpliendo ese cronograma, ese plan de asfaltado. Recientemente se acaba de ejecutar en la segunda parte de la primera fase del asfaltado, de la operación asfalto. Y próximamente, a mediados o finales del mes de enero, se acometerá la segunda fase de la operación asfalto. En esta segunda parte de la primera fase se han asfaltado 20.000 metros cuadrados, una superficie equivalente a 20.000 metros cuadrados, y en esta próxima segunda fase se asfaltará una superficie equivalente a 40.000 metros cuadrados. Y a continuación se acometerá una tercera fase que ya incluirá el asfaltado de la totalidad de las calles restantes. En este momento también se está ejecutando una operación importante, como es la reducción, el suavizamiento y en su caso la eliminación de 44 badenes. 44 badenes que suponían una importante incomodidad en la conducción de los vehículos en las calles de nuestro municipio. El pasado año se había acometido este proceso de suavizamiento y de sustitución de badenes en los barrios de Desa, Vieja y de Tempranales. Y en la actualidad se está acometiendo una nueva frase, en concreto 44 badenes que se están suavizando, que se están eliminando, así como también se están eliminando los adoquines de las rotondas, de las rotondas del paseo de Europa. Del paseo de Europa y de la avenida de la dehesa, también se están eliminando adoquines. Y cuando termine esta fase, comenzará otra fase en la que también se procederá a la eliminación de los adoquines de otras rotondas del municipio, que además de incomodar notablemente la conducción de los vehículos, también producían muchos problemas de seguridad, muchos desperfectos con adoquines que continuamente quedaban sueltos. Bueno, estas son algunas pinceladas de muchas de las cuestiones que se han ido abordando y solucionando y que en algunos casos están ahora en fase de ejecución. Le quiero preguntar también por otras decisiones de gobierno que en este caso han despertado polémica, como es la subida del IBI del 10% y también la tasa de basuras en el 100%, que ha despertado la crítica de toda la oposición. Tuvimos aquí a Miguel Ángel Martín Perdiguero, quien defendió que era necesario para dar un empujón a la limpieza y que esos contratos estaban a la baja. Le quiero preguntar a usted por qué esa subida de impuestos, que entiende que es una medida poco popular. Claro, es una medida poco popular, pero no por ello necesaria, imprescindible, diría yo. Efectivamente, la respuesta que puedo dar y que debo dar a esa pregunta va en la línea de lo respondido acertadamente por el vicealcalde. En efecto, esta subida, esta actualización del impuesto de bienes inmuebles y de la tasa de basuras responde a la necesidad imperiosa del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes de financiar adecuadamente los contratos principales que prestan servicios esenciales y básicos en nuestra ciudad, como son el contrato de recogida de basuras, el contrato de limpieza viaria, el contrato de conservación y mantenimiento de jardinería y el contrato de mantenimiento del viario público. Estamos ante contratos muy importantes, que prestan servicios muy necesarios, básicos, esenciales, y cuyas dotaciones presupuestarias son insuficientes, claramente insuficientes. Las dotaciones económicas de estos contratos, incorporaciones por equipos de gobierno anteriores y bajo sus razones, contextos socioeconómicos y circunstancias, fueron minorados, y fueron minorados de manera importante. Estamos hablando de que algunos de estos contratos, sus dotaciones económicas fueron minoradas, estamos hablando de hace casi 10 años. No solo se minoraron las cuantías económicas de esos contratos, sino que desde entonces y hasta la fecha de hoy, la ciudad ha seguido creciendo. Ha seguido creciendo en superficie a conservar y a mantener. Porque el proceso y el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad ha sido prácticamente ininterrumpido desde entonces. La ciudad ha crecido en población, ciertamente. Es verdad que somos más para aportar a las arcas municipales, pero hay más superficie, hay más territorio que conservar y que mantener. Por lo tanto, se necesitan más recursos económicos, sobre todo para corregir ese desfase que se ha producido con motivo de aquella minoración de las dotaciones económicas de los contratos. De manera que este gobierno, que es un gobierno responsable, que es un gobierno coherente y es un gobierno valiente, ha tomado la determinación de dotarse de unos buenos contratos. Y unos buenos contratos solo pueden existir si están bien dotados económicamente. ¿Y no había otro camino para intentar dotar esos contratos? Bueno, el ayuntamiento se nutre y se financia principalmente de las contribuciones impositivas de la ciudadanía. No lo digo por eso, porque como sabe que es una decisión de un gobierno valiente, que es una decisión impopular, sobre todo ese impuesto del IBI, normalmente los ciudadanos... Confiamos en nuestra decisión en tanto en cuanto tenemos el firme convencimiento de que esa actualización impositiva, que se va a traducir en la disponibilidad de unos contratos acordes a las necesidades de la ciudad, se va a materializar, se va a concretar en unos mejores servicios, se va a concretar en unos servicios acordes a las necesidades de la ciudad. Y eso el ciudadano lo va a percibir inexorablemente y va a, en ese momento, a comprender, a constatar la necesidad de haber actualizado la carga impositiva y de haber actualizado esos contratos para los cuales se ha procedido a tomar esas decisiones impositivas. Gracias, Romero, nos quedamos sin tiempo, pero sí que me gustaría dejarle, nada, un minuto para ese mensaje navideño. Mañana ya noche buena, así que, ¿qué le diríamos a quien nos escuche? Bueno, pues el mensaje que transmito a todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes y a todos los vecinos de la zona norte en general, es un mensaje, ante todo, optimista. Efectivamente, estamos en una situación nuevamente de cierto sobresalto, cierta incertidumbre, pero creo que estamos notablemente mejor que no hace demasiado tiempo. estamos vacunados en un 90%, nuevamente tenemos que volver a vacunarnos, pero creo, honestamente, que estamos en una situación mejor y que el futuro es un futuro, creo que, más brillante y más luminoso que el pasado por el que hemos transcurrido. Pues así esperamos que sea, ese futuro también para Narciso Romero. Gracias por haberse acercado hasta el estudio de Onda Acero Madrid Norte y esperamos verle aquí, no sé, ya antes de 2022, no creo, así que en el próximo año. Bueno, yo estoy aquí, como siempre, muy a gusto, en la casa de Onda Acero. Es un placer haber mantenido esta pequeñita entrevista contigo y siempre abierto a vuestra disposición. Pues cuando quiera, alcalde de San Sebastián de los Reyes, gracias y Feliz Navidad. Feliz Navidad. Felices fiestas. Bricomart Madrid estrena a compra online. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricobart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo dos horas. Más cerca de tus obras, Bricomart. Días buscando el coche ideal, viendo comparativas y viajes para estrenarlo, cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en Peugeot.es. Eso. Compruébalo en Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos. Bricomart Madrid estrena a compra online. Haz tu pedido en Bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte para productos pesados o recógelo en almacén en dos horas. Bricomart. Tres Cantos recupera la alegría de la Navidad en la ciudad de la ilusión. Un centenar de propuestas y una treintena de espacios para el ocio y disfrute de las familias. Consulta la programación en la revista digital del Ayuntamiento, 360y5.es. Porque en Tres Cantos, esta Navidad, tú eres la estrella que nos guía. Giamer, la guía de empresas de Manzanares El Real. Amazonia Home, una gran variedad de plantas en nuestro centro y miles de artículos para tu hogar, jardín y tu mascota. Ven a visitarnos. Estamos en Manzanares El Real junto a la Rotonda del Montañero. Y síguenos en Instagram en arrobaamazonia-home. Ayuntamientos de Manzanares El Real. Gestoría López Colmenarejo. Más de 40 años de experiencia asesorando empresas y profesionales. Disponemos de área fiscal, laboral, abogados, seguros, administración de fincas, inmobiliaria, área internacional y gestoría administrativa. Compartimos tus inquietudes y apoyamos tus nuevos proyectos. Gestoría López Colmenarejo. En Colmenar Viejo, calle Doctor González Serrano 2. Y en Tres Cantos, calle Viento 12. Parking gratuito. Lópezcolmenarejo.com. Tu gestoría de confianza. ¿La promotora donde compraste tu casa te quiere imponer el notario? ¡Que no te engañen! El notario lo eliges tú. Si no tienes un notario de confianza, acude al más cercano de tu municipio. Ya sabes, el que paga, manda. Más de uno. Madrid Norte. Sol y Crespo. Un municipio. Tres Cantos en la Onda. Un espacio dedicado a la actualidad del municipio patrocinado por el Ayuntamiento de Tres Cantos. 1,46 minutos. ¿Qué tal si se empieza el año nuevo de una forma más sostenible y eficiente? Desde el Ayuntamiento de Tres Cantos han iniciado un plan de ayudas para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad. Se trata del plan Rehabilita de Tres Cantos, del que vamos a hablar con el concejal de Tres Cantos 2030, que es Pedro Fernández. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, buen objetivo también para año nuevo, el ser más eficiente. Así que, buen objetivo también el de esta subvención y esta ayuda para conseguirlo, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, así es. Como bien comentabais, desde el Ayuntamiento de Tres Cantos hemos sacado esta línea de subvenciones llamada Plan Rehabilita de Tres Cantos con el principal objetivo de ayudar a los vecinos y a las comunidades de vecinos a fomentar esa eficiencia energética. ¿Y cómo lo podían realizar? Pues principalmente había ayuda para cambio de ventanas, que tenían que cumplir lógicamente unos requisitos de eficiencia energética, también para la instalación de placas fotovoltaicas, también para la instalación de paneles solares para agua caliente sanitaria, la instalación de cubiertas y fachadas vegetales, cargadores eléctricos para los coches, una serie de ítems que al final favorecerá a los vecinos también que ahorren energía y que ahorren los bolsillos, que también es importante. ¿Y al final cuál ha sido el resultado? ¿Cuántas viviendas beneficiadas? ¿Con qué montante? Pues hemos obtenido alrededor de 120 solicitudes, de los cuales 81 personas han sido beneficiadas y tres comunidades de vecinos. Es verdad que es una subvención donde hay que tener muy en cuenta los requisitos técnicos que hay que cumplir, porque lógicamente se tiene que acreditar la eficiencia energética y el ahorro de energía, pero yo creo que es muy interesante que 81 vecinos se hayan beneficiado para incorporar esas medidas y también tres comunidades de vecinos que agradecemos que sobre todo hayan incorporado energía y tecnología fotovoltaica, que al final sí que van a tener un ahorro considerable de energía a lo largo de estos próximos años. Es que es un objetivo que puede ser muy bueno para el 2022, esa eficiencia energética. Por eso, tranquilos, que no se nos tiren de los pelos, que va a haber nuevo plan para el próximo año. Sí, la verdad que es una línea que queremos seguir apostando por ella. Creo que la respuesta de los vecinos ha sido muy positiva y es la línea que nos marcamos desde el equipo de gobierno. Seguir favoreciendo esta eficiencia energética muy ligada, lógicamente, con los objetivos de desarrollo sostenible, por eso esa concejalía que tengo el privilegio de dirigir. Y el año que viene vamos a incrementar ese presupuesto en 10.000 euros e intentaremos sacar las ayudas un poco antes, también para que los vecinos tengan más tiempo para asimilar, un poco organizar las obras que quieran realizar y, por lo tanto, las lanzaremos. Yo creo que en el primer trimestre del año empezaremos con las bases reguladoras y seguro que vamos a tener mucho éxito. Bueno, pues atentos todos los tricantinos que están pensando en hacer esas mejoras en eficiencia energética. Me queda poco tiempo, pero quería preguntarle por otras dos cosas. La primera, la campaña de plantación de invierno. Sí, así es. Otro objetivo también muy importante que llevamos realizando en los últimos años es la plantación de árboles y arbustivas. Este año hemos querido empezar ya, lógicamente estamos en temporada. Ya en el último mes hemos plantado alrededor de 150 especies. Estamos, pues, tanto en los sectores, en zonas de obras nuevas que estamos realizando, en el recinto ferial, también con esa ampliación que se realizó, también se están plantando nuevos árboles. Ya hemos tenido alrededor de 500 arbustivas plantadas, tanto en el parque central, zona residencial y en zonas que se están remodelando, como, pues, en la zona de la estación, Ronda de Poniente, zona de Padrellanos. Por lo tanto, ese objetivo que nos marcamos al principio de legislatura, llegar a los 10.000 árboles plantados, creo que vamos a buen ritmo. Todavía nos queda gran parte del año 2022 para seguir plantando hasta que empiece a llegar el calor. Por lo tanto, es un ritmo. Hemos comenzado con esta locomotora, con esta energía y todavía nos queda 2022 para seguir plantando. Bueno, pero antes de llegar al 2022 vamos a celebrar la Navidad y también se puede hacer de una forma medioambiental. Creo que hay talleres de Navidad en las vaquerizas. Sí, hemos querido ofrecer estas Navidades, tanto en unas formas de puertas abiertas, en los días 27 y 28, porque creemos que todavía queremos favorecer que ciertas familias que todavía no conozcan el aula, pues, vayan, disfruten de una forma, pues, sin tanta estructura de taller, pues, visitar el huerto, que habrá talleres de una forma, pues, más informal. Pueden ir desde primera hora de la mañana, desde las 11 hasta última hora de la mañana, a principios de la tarde, hasta las 2. Y ahí, pues, estará una monitora medioambiental que les podrá, pues, tanto resolver dudas como plantear las diferentes inquietudes para desarrollar talleres a lo largo del 2022. Y el día 30 sí que tenemos un taller de manualidades navideñas y que puedan asistir, pues, como comento, cualquier familia. Así que es importante que se inscriban en el correo de aulamedioambiente.es, que, bueno, por la normativa, además, todavía tenemos el aforo un poco restringido. Pero, bueno, animamos a que participen. La verdad que tenemos mucha programación en Tres Cantos, con la avenida de la ilusión, talleres, teatro, títeres, etc. Y tampoco puede faltar esta parte medioambiental. Bueno, pues, ya lo saben, ¿eh? Los días 28, 29, 30, talleres de Navidad en las Vaquerizas, también jornada de puertas abiertas del huerto ese día 28, aulamedioambiente.es. Pedro Fernández, concejal de Tres Cantos 20-30, gracias por haber estado con nosotros y feliz Navidad. Eso es, muchas gracias a vosotros y también feliz Navidad a todo el equipo de Onda Cero. Gracias, hablamos pronto. Adiós. Hasta luego. Onda Cero Felices fiestas Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más. Mejor. Siempre. Es un mensaje de tu ayuntamiento y Ecoembes. Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos. Te regalamos 50 euros para consumir en nuestros locales de restauración. Es muy sencillo y tendrás el descuento directo. Infórmate en nuestra web cc3cantos.com. Te esperamos. La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino. Sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax. Con hasta 10 años de garantía. Toyota. Tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. Los porqués de Chimedecor. Porque el invierno llegará. Porque será más frío. Porque la calefacción es cada vez más cara. Gasoil, electricidad. Porque nuestros clientes y más de 30 años nos avalan. Anticípate al invierno. Estufas, casetes, calderas de leña, pellets. Pero ahora, a precios sorprendentes. Resérvalo. Alta eficiencia energética. Hasta agotar existencias. Ven a vernos. Estamos en Soto del Real, calle Torote 12. Ahora en Renault Autoferal, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Reparamos todas las operaciones de carrocería asumiendo el 100% de tu franquicia. Consulte condiciones en autofair.com O llama al 91-662-4666 Y pide cita en nuestro taller. Más de una. Madrid Norte. Son y el Crespo. 1-0. 1-53 minutos. Espero que hayan dejado un hueco en la carta para los Reyes. Porque de lo que vamos a hablar en los próximos minutos seguro que les va a hacer desear el protagonista de esta charla que vamos a mantener. Con Raúl Andradas, que es director comercial de CD Salamanca, Jaguar Land Rover, concesionario en el que han dado a conocer el nuevo modelo de Range Rover 2022. Raúl Andradas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Que dejen hueco en la carta de Reyes, ¿eh? Porque además vamos a ir viendo imágenes y es que, oye, habéis creado un deseo ya necesario. Te voy a decir una cosa. Lo teníamos fácil, ¿eh? Es la quinta generación del Range Rover. Es un coche mítico, histórico, único en el mundo del automóvil. Y tener el nuevo Range, que es el Range más bonito jamás construido, pues nos ha dado mucha facilidad realmente. Es que es precioso. Lo estamos viendo a través de las imágenes mientras estemos hablando con Raúl Andradas. Y es que es, bueno, pues el más bonito, pero también sería el más eficiente porque se sigue apostando también por esa línea, ¿no? La eficiencia es algo absolutamente obligado de tener ahora mismo. A ver, la eficiencia energética, además lo estabais hablando en el programa anterior. Es algo que no es que sea el futuro, es algo que es el presente y estamos obligados, todas las marcas. De hecho, todos nuestros vehículos, tanto gasolina como diésel, vienen directamente con pegatina eco, con la hibridación suave, que se llama ahora. También tenemos los nuevos modelos híbridos enchufables con autonomías de más de 100 kilómetros. La eficiencia energética es obligada, como bien dices. ¿Qué motores tiene este nuevo Range Rover? Pues mira, partimos de un motor pequeñito de 350 caballos. Podemos pasar a 540, 530 gasolina. Hablamos de potencias enormes en un buque insignia como el que tenemos ahora. Claro, es que es lo que tú dices, es un buque insignia, ¿no? Claro, también es un reto el renovar esa imagen, ¿no? Decías, quinta generación ya, pero es que el listón está muy alto. Pues mira, te voy a contar una anécdota curiosa de una frase que se me quedó grabada hace poco hablando precisamente con una persona de la Air Rover España. Que le dije, oye, ¿cómo es el modelo nuevo? Justo antes de verlo. Y le pregunté, ¿es posible, a través del diseño me refiero, ¿es posible conseguir mejorar lo inmejorable? Y me contestaron, créeme que cuando lo veas, la gente lo va a entender. Y lo entendiste. Y así te lo digo. Bueno, ya muchos lo han podido ver, porque vosotros además el pasado viernes hicisteis un evento con horario interrumpido en el que se podía acercar a ver este vehículo. Pero bueno, que pueden seguir haciéndolo, acercarse a C de Salamanca. Que explícanos, vamos a decir, que están en la avenida de Valladolid 45, que vosotros lleváis, bueno, toda la vida. Mira, pues mira, llevamos nada menos que 114 años en el mundo de la automóviles. Yo no, ¿eh? Yo no. No, 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 ni los aparentas, Raúl. Pero sí, imagínate, tenemos evidentemente muchísima experiencia siempre en el mundo de la reparación y venta de automóviles de luz. Y bueno, el nuevo Range es algo que no solo nos ha dado vida para volver a tener un poco de esperanza otra vez en la venta de coches, que como bien sabes, ahora mismo estamos en un momento un poco de caído. Por el tema de los famosos microchips, que ya por fin está solucionado o se está solucionando el tema. Y el nuevo Range nos va a dar ese empujón que nos faltaba. Yo lo estoy viendo en las imágenes y es que estoy deseando, ¿eh? Ver, porque a mí me encantan todos esos detallitos, ¿eh? Ahí lo de, para la botellita, para la no sé qué. Todo cuidado, todo el lujo, fíjate que yo soy tonta, ¿eh? Me gusta, así que creo que me voy a acercar a conocerlo. Pero, ¿tenemos que hacer algo especial? ¿Hay que pedir cita previa o qué hacemos? Si queremos ir a ver el Range Rover a vuestras instalaciones en la avenida de Valladolid 45. Sí, por favor, siempre con cita previa. Primero, para evitar esperas y segundo, por profesionalidad, porque al fin y al cabo enseñar este coche, hacer una configuración completa, se nos van fácilmente dos horas. Entonces, es mejor siempre con cita previa. Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? A través de la página web de CD Salamanca en Madrid. Y, bueno, pues, ¿damos algún teléfono, te parece? O mejor por la web. Sí, por supuesto. Te dejamos un teléfono fijo, directo, es mucho más sencillo. Bueno, pues... 91548 0800 Pues ya lo saben. 91548 0800. ¿Por qué no empiezan el año ya probando este Range Rover? Eso sí, les aviso que les va a conquistar desde el primer momento. Yo, por si acaso, ya te lo digo, ¿eh? Raúl, que yo me he dejado el huequecito así en la carta de los reyes, por si acaso. Raúl Andradas, director comercial de CD Salamanca, Madrid. Jaguar Land Rover. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sonia, un placer. Igualmente. Oye, que si los reyes te lo piden para ir... ¿Cómo irían, eh? Los reyes magos allí. Que dejen ya los camellos y se vayan a un Range Rover. Sería maravilloso de ver. Desde que lo prueben, ya te digo yo, que no vuelven en camello. Raúl Andradas, muchísimas gracias y felices fiestas. Buenas tardes. Adiós. Felices fiestas. En el International School of Madrid, tus hijos recibirán una educación británica de excelencia desde los dos años hasta la universidad, preparados para el futuro. Respect. Loyalty. Friendship. Family. International School of Madrid, tu colegio británico en Madrid, capital, desde 1971. Llámanos al 91-359-2121. ¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad, innovación y creatividad. Es ir un paso más allá, curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. Beat. Más información en madeinitaly.gov.it Sin segundo nos quedamos, solamente para decirles que mañana a partir de las 12 y media, programa especial de Nochebuena. Acompáñennos en las horas previas a la primera cita navideña. Feliz tarde de jueves.